La profesión, yo creo, como todos los arquitectos, tengo un estudio aquí en Zamora, un pequeño estudio, que es un estudio BIN y DIN, donde desarrollamos básicamente lo que es la metodología BIN y DIN, pero también, aparte, nos dedicamos un poco a la investigación y al desarrollo de otras actividades, como pueden ser, pues, un poco el modelizar 3D, la realidad virtual, la realidad aumentada, etc. Y intentamos ligar un poquito estos tipos de trabajo, pues, con la arquitectura. Pero, vamos, básicamente, lo último de lo último es que estamos más centrados en el tema de la metodología BIN porque es muy extenso y da mucho en sí, efectivamente, es lo que se lleva. ¿Qué experiencia has tenido tú con el manejo de estas metodologías? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué trayectoria un poco has seguido para acabar, pues, teniendo tu propio estudio y dedicándote al BIN y al DIN, no? Básicamente, viene un poco a raíz de hace unos 5 o 6 años cuando, pues, el uso de la herramienta de Revit, que es un poco también por interés, pues, lógicamente, empiezas a experimentar con ese tipo de herramientas. Tampoco es que digas que la experiencia como metodología BIN viniera tampoco desde hace 5 años, sino que ha ido surgiendo más por necesidades y esa experimentación, pues, la hemos ido aplicando un poquito también en nuestros pequeños proyectos ya de viviendas, reformas, edificios, etcétera, sin llegar al desarrollo completo de todas las fases que puede llevar, en este caso, la metodología BIN. La imposición más exhaustiva de esa metodología ha venido un poco más por raíz del tema de las visitaciones públicas en Cataluña, en el cual ya casi la propia administración ha obligado a aplicar ese tipo de metodología y, bueno, pues, al final, te has ido metiendo, nos hemos ido metiendo más a fondo en esa parte. Y, bueno, a día de hoy, pues, eso nos ha llevado, pues, a hacer proyectitos pequeños y, aparte, Aspids, que también hacemos ahora para constructoras. ¿Me puedes poner algún ejemplo así de decir, esto es lo más pequeño que hemos hecho con BIN y esto es lo más grande que hemos hecho con BIN? ¿Para que la gente que nos oiga se haga como una idea? Sí, trabajos pequeñitos que hemos hecho, por ejemplo, incluso allí en Cataluña, el caso de una que no tiene ni siquiera relación con el tema de arquitectura, pero, bueno, sí es más obra civil, es una pequeña pasarela peatonal que hicimos para metrizar a todas las partes de las vigas. Es un proyecto muy pequeñito, que dimos asistencia, en este caso, a un ingeniero que, pues, que quería, en este caso, desarrollar el proyecto más a fondo y con metodología BIN, y sobre todo en 3D, y sobre todo porque a la administración y al ayuntamiento, que es el promotor de la obra, le interesaba, en este caso, el incluso tener una imagen, una cierta imagen más... O sea, que estáis aquí poniendo, digamos, los detalles... Sí, hay detalles constructivos. Sobre todo a la administración, lo que le interesaba, el tema de la imagen, el venderlo y demás, y hicimos, en este caso, aprovechamos el 3D, que, bueno, es lo de siempre, la metodología BIN para el desarrollo de lo que son las imágenes, y sobre todo para poder ver un poco la función constructiva del puente, etcétera. E incluso nos pidieron, esta es un poco una representación nocturna, ellos querían incluso que la pasarela, las chapas, pareciera que al estar perforadas, y la iluminación era como el cielo, las estrellas, y estas cosas. Este está hecho con Twinmotion, que es el que ahora se han hecho con él los de... La plataforma que hacían los de Unreal, los de Unreal Engine, y lo han puesto ahora gratuito. Es un programa, un software que empezó, pues eso, tipo Lumion, de pago y demás, y ahora es gratuito. La verdad es que es bastante potente, además, el programa. Es muy parecido a Lumion en ese aspecto. Es bastante resultado en el programa. Y sobre todo porque se integra con Revit, y tiene exportador de proyectos de Revit o de BIM al programa en sí. Y luego un poco a más escala, esto es un edificio, este es un ASDI, de momento está la fase, la fase está en construcción, y hemos aprovechado para hacerle este edificio, que es un edificio de formación para el puerto de Tarragona, el BIM completo. Ellos lo querían un poco por exigencia del cliente, el hacer el BIM para contrastar. Y la verdad es que luego, ya te digo que cuando lo comencemos, va a ser uno de los proyectos que a ellos les va a venir muy bien por el tema de hacer los clases de Tesion y demás, que no se hizo en su momento. La verdad es que esto es, yo creo, lo más complicado porque al final, aunque no es muy grande el edificio, pero sí que lleva bastante historia de instalación. Pues claro, esto es todo un sistema panelado de paneles de hormigón, refabricados, que cada uno tiene su identificador, etc. Y le hemos aprovechado también para identificarlos. ¿Eso aparece hecho con Dynamo? Debería de haber estado hecho con Dynamo, sí. No, con Dynamo he aprovechado para algunas cosas, como puede ser el tema de los acabados, que es una de las cosas que tú tenías también en el curso, y para el tema de suelos y en el tema de instalaciones que aproveché para poder hacer cambios automáticos de materiales de las tuberías, de todas las tuberías. Porque es un coñazo el tener que ir en un listado grande. Ya sabes tú que haces un listado de estos de tablas y tienes que ir de uno en uno cambiando los materiales o seleccionándolos y demás. Y la verdad es que con Dynamo es muy cómodo el programar, hacer una pequeña programación y hacer su cambio completo. Y sobre todo una distinción por diámetro, lo hemos hecho. Es decir, ellos dicen, del diámetro tal a cual tiene que tener tal material, y del diámetro tal a cual, el otro. Y al final es muchísimo más cómodo. Nos hemos encontrado con que tiene falsos techos, muy bajos, y las instalaciones es complicadísimo meterlas por aquí. Y claro, el ingeniero es, yo pinto en el plan 2D, y por ahí entra todo siempre, sí o sí, a él le da igual. Pero tuberías, tamaños de tuberías, esto es muy significativo. O sea, el paso de las instalaciones con la viega, que el ingeniero en este caso, esta viega, no la tuvo en cuenta. Y claro, al final pasas tuberías de casi medio metro por 40 centímetros de altura y esto se empieza a quedar en un tamaño bastante ridículo. Y son muchas instalaciones las que hay. Oye, una pregunta ya que has sacado el tema de lo que has hecho y lo que no has hecho con Dynamo. Tú has estado en Dynamo Laica Pro. ¿Tú qué ventajas competitivas crees que puede aportar como usuario especializado de Dynamo? Te das cuenta de que es una herramienta tan potente que te va a permitir desarrollar los trabajos y los diseños de una manera distinta. Vas a tener mucho más control, vas a agilizar mucho más los procesos y la verdad es que eso te da ese plus que a lo mejor haciéndolo siempre individualmente y tal, pues me ha aplicado. Siempre decías, hay plugins, hay app ya programadas, etc. Pero bueno, al final hay ciertas cosillas que tú, dedicándole un poco de tiempo, consigues esa automatización y la verdad es que te va a servir para el día de mañana para otros proyectos. Este tipo de herramientas te va a dar experiencia, una versatilidad que otro tipo de personas a lo mejor no tienen. Tú ves como posibilidades, automatizar procesos de eficacia, por así decir, y versatilidad. Y me ha hecho mucha gracia porque has dicho que el curso permite cierta flexibilidad. O sea, a ver, aquí todos somos gente súper ocupada y yo soy consciente de eso. Cuando me pongo a hacer el curso pienso en cómo hacer que absorbáis todo, quitándole toda la grasa. Has dicho de la versatilidad y de que tú, a pesar de que pueda haber alguna aplicación, dices, oye, si yo le doy mi puntito, ¿no? Si yo le doy mi plus, igual lo saco de una forma que me compensa más a mí. A ver, ¿cómo es esto? Al final es como, siempre hay alguna cosa en concreto que para tu proyecto es solo, solo exclusivo. Y realmente dices, voy a tener que estar modificando a lo mejor el Dynamo de otra persona y tal. Y bien, estudiándolo, casi te es más cómodo y más sencillo. Es decir, mira, empiezo desde cero e incluso controlo más todo el proceso de Dynamo. Este es el que básicamente tú ya conoces porque funciona a través del curso, que es el del tema de Catastro, que es hacer edificios en 3D en Catastro. Y bueno, este sí que es bastante más complicado y me ha llevado bastante más tiempo. Y mira que la pelota ha sido más grande, Raraide, de la necesidad esa de crear edificios en 3D con una base de datos real, que es la de Catastro. Y el resultado un poco es, en este caso, como esto. Un municipio, en este caso es Zamora, en el cual a partir de una referencia Catastral, de un número de referencia Catastral, que sería, por ejemplo, el de tu parcela de tu proyecto, tú vas a poder generar el perímetro de esto, pues eso, para conseguir un emplazamiento, una situación. La ventaja de esto es que los datos Catastrales son mucho más reales, que comillas, porque tampoco hay que fiarse al 100% de Catastro, pero sí por lo menos te da un aspecto, un emplazamiento mucho más real, o sea, más adaptado a lo que es tu entorno. Bueno, eso sí, lo que he ido aprovechando es para incluir en los edificios, en las parcelas, varios datos, que en este caso sería la altura, la referencia Catastral, a la altura Catastral, pues lógicamente Catastro considera las alturas con números romanos, que es otra de las complicaciones que tuvimos para poder trasladar esa información a lo que es la altura real, y está hecho a través de un archivo Excel, es de la UPFT, este archivo Catastral que contiene más de 5.000, yo creo que llegaba a 7.000, transformaciones de las alturas Catastrales, de lo que es una referencia Catastral, alturas reales. Ya lo explico un poco desde el principio. Lo primero que coge es el archivo de Catastro, que es un tipo de archivo SHP, que es el que contiene toda la información Catastral, utiliza la hoja de Excel, va pasando toda la información, recoge de uno y de otro, y al final convierte la hoja de Excel en altura, si coge del archivo Catastral o otra. La ventaja es que puedes incluirle más información aquí, es decir, si tú el día de mañana ves que en algún municipio no existe ese tipo de referencia, la incluyes y él mismo la obtiene. Me dan cuenta de que Dynamo utiliza mucha memoria RAM para procesar datos, y lógicamente cuanto más memoria RAM tengas en el equipo, mejor va. Lo bueno del Dynamo es que tú puedes elegir, hice un poquito el proceso de filtrar todo esto para que a lo mejor el usuario final no tenga que venir aquí a toquetear todo el Dynamo. Primero sería elegir el archivo SHP, el archivo es el que contiene las alturas catastrales, incluso si quieres determinarle que la altura, una altura catastral de uno, sea 3, 4 o 5 metros, en qué sitio quieres colocar los modelos, es decir, en qué categoría, y esto es lo que te digo, el radioinfluencia. Puedes colocar en el radioinfluencia de 300 metros, 500 metros, lo que quieres que te saquen de ese contorno. Y luego al final, pues eso, una referencia catastral de tu proyecto y el material que quieres seleccionar para los volúmenes. Y al final es un poquito un filtrado mayor. ¿Qué pasa? Que para un municipio así grande, yo he calculado que tarda entre 20 y 25 minutos. A lo mejor por una parcela pequeña y un radio de 20 o 25 metros, te puede tardar 3, 4 o 5 minutos. ¿Cómo estás aplicando tú esto de automatizar en tu día a día? Nos has enseñado un par de ejemplos, pero tienes como tus Dynamos tipo que dices, esto no los uso siempre. ¿Y qué consejos le darías a alguien que está pensando en empezar a automatizar con Beam? Al principio no me lo imaginaba usándolo tampoco, ¿sabes? Casi a diario no, o sea, cada proyecto. Es como que te pones en el proyecto y ya estás pensando, o sea, esto lo puedo hacer con Dynamo, esto me podría mejorar con Dynamo, etc. Es decir, ese tipo de automatización en el diseño, en el desarrollo, en la estación de información, incluso en modificaciones posteriores. Llega quizás cierto punto en el que te puedes llegar a incluso asesionar por decir, oye, que quiero hacerlo todo con Dynamo, ¿sabes? Es decir, me han vuelto en la autógrafa del Dynamo. Dices, ¿qué soy? ¿Programador, arquitecto? ¿O qué no? Dices, la verdad es que por ese lado. Y otra cosa, eso sí, cuando usas Dynamo, hay veces que me recuerdan la carrera que llevaban los profesores de matemáticas o de estructuras de un fotémico y te decían, esto siempre se pudo hacer con una fórmula matemática, tal, y son patrones repetidos y tal, tal, tal. Pues esto es un poco como Dynamo. O sea, al fin y al cabo, es verdad. O sea, esto lo puedes llegar a hacer casi todo con Dynamo. Y sobre todo, eso sí, animo a la gente que cuando ves el curso, ves toda esta mal gama de disculpos y nodos y tal, parece complicadísimo. Pero una vez que te introduces, aprendes un poquillo, que es difícil como todo, está claro. Pero la verdad es que es gratificante y la verdad es que, por ejemplo, en tu curso, cuando lo vas haciendo, si tienes alguna duda, la respuesta es en el foro, la gente es muy desinteresada a la hora de responderte, de colaborar. Sois los mejores. O sea, ahí no lo tengo claro. Yo no me imaginaba el buen rollo que ibais a tener. Esa generosidad, ¿no? Yo creo que también porque al final, no es por tirarte flores a ti tampoco, pero sí que la respuesta es al final también por lo que recibes. En la arquitectura o en esta profesión, existen muchos egoísmos. Es gratificante el haber encontrado un espacio que dices, aprendo y a la vez me van ayudando o voy ayudando y aprendes además de ayudar al resto de la gente. Porque ves diferentes maneras de hacer las cosas, de trabajarlas y es bueno. La verdad es que está muy bien. No me llega a pensar que la cosa fuera tan productiva y tan buena. O sea, que alguien que vaya a empezar, tú dirías, ve poco a poco, déjate ayudar, déjate dar amor. A ver, me quedaban unas poquitas preguntas que hacerte y no sé si quieres enseñar algo más. Te comparto solo así en pan por encima, obra marítima, con el ingeniero, me dice, mira, vamos a hacer una pequeña simulación para enseñárselo incluso a otros clientes para que vean realmente los beneficios que puede tener el hacer este tipo de obras con metodología a mí. Te iba a preguntar qué cambios de concepción has notado al empezar a automatizar con Dynamo, pero veo que muchos, bueno, pero dime algunos. O sea, ¿cómo te ha afectado a ti de decir el cambio de chip? La verdad es que el cambiar de una manera de diseñar o de proyectar o de trabajar o de modelizar a introducir lo que es el Dynamo, lógicamente, ya te dije, el problema de la rotura de sesos es que te tienes que meter muchas veces para poder hacer o pensar o hacerte tus esquemas anteriores y ver cómo realmente quieres hacer las cosas. Eso puede ser a lo mejor lo peor que puede tener este tipo de trabajos automatizados, de trabajar automatizando el BIM, pero luego, lógicamente, lo mejor, y es que la respuesta es automática, es con un simple clic, al final acabas volcando muchas cosas de uno para otro e intercambiando información. Y más ahora que con el tema de Bitata, que va a ser también el futuro en nuestra profesión, el ir intercambiando datos con otro tipo de cliente o de promotor o de constructor y demás, eso va a venir muy bien, ¿sabes? Y ese tipo de automatización es bueno. Tú dices, vale, la diferencia es que lo haces con un clic, etcétera, pero ¿cuánto tiempo te puede estar suponiendo de ahorro así a grosso modo de tú decir, mira, yo, o como decía, por ejemplo, Alicia, yo no me meto en esta hora sin programar, o simplemente dices, pues semanalmente estimo que me ahorra tres horas. Lógicamente también dependerá de la cantidad de información o el tamaño del proyecto, eso es lógico. También tú haces una previsión, pero sí que en sí, a poco a poco, te va a ahorrar tiempo. No sé cuántas horas te podría decir, porque lógicamente varios proyectos es diferente de uno a otro, pero al final, si no lo ahorras en este proyecto, lo vas a ahorrar para otro, porque al fin y al cabo los puedes volver a reutilizar. Y la verdad es que eso es una ventaja. Esto es una rehabilitación, esto es una rehabilitación e incorporación de un ascensor en un edificio muy, muy antiguo. Y la verdad es que parece mentira, pero la precisión con la que llegas a trabajar con el tema de la metodología BIM para estas cosas, al final te ahorra muchos problemas y creadores de cabeza que por un centímetro no cumples normativas, ¿sabes? Y con esto vas a saber que te entra sí o sí. La verdad es que fue un proyecto, entre comillas, complicado, porque al final había que reestructurar todas las escaleras, volver a reacerlas, meter tramos nuevos de escalera en un núcleo de comunicaciones. Aquí no tengo Dynamo, porque este es un proyecto anterior al curso de Dynamo. Pero la verdad es que, si incluso hubiera podido tener más información con Dynamo, lo hubiera sacado también con Dynamo. Muchas partes de esto. A veces nos dicen como que BIM es solamente para los enormes proyectos. A ver, y aquí se ve, pues, cómo lo estás usando para una reforma, ¿no? Pero yo estaba en este tipo de obra y es un pifostio, porque el de Emprende no quiere que le pongas el ascensor que le está tapando. El otro se empieza a quejar de que le da la ventana. Luego no te encaja y es una normativa muy, muy, muy restrictiva o te pones a excavar y de repente descubres que hay agua, ¿sabes? para hacer la alimentación de la ascensor y este tipo de cosas, parece que no, pero todo se va llevando presupuesto y tener esta precisión en una obra que tiene que ser tan fina, bueno, aparte que tienes a toda la comunidad en tu contra, bueno, ya. Estás en los últimos pisos. Sí, sí, sí. De hecho, encima, que en este caso tuvimos que hacer un poco de trabajo con los propios, vamos a ver, tenían que seguir viviendo allí, porque no se podían ir. Entonces, al final, te encuentras con que tienes que ir haciendo fases, que también es muy útil en este caso Reddit para ir marcando fases o desarrollos en el cual no interfieras tampoco a la hora de que la gente pueda subir y bajar porque incluso desmontamos escaleras, por lo cual tienes que hacer unas escaleras antes para que lleguen a ese punto sin necesidad. O sea, al final, sí que son dos ventajas. Eso sí, si no tienes muy amoblada, entre comillas, la cabeza, no sabes por dónde moverte, si andas muy pez con el tema de Reddit o de hacer metodología VIP, la verdad es que, pues, recomiendas cagarla, no quiero decirlo así, pero sí que puede ser una cagada. Eso sí, las ventajas son brutales, ya te digo, que al milímetro. De hecho, este proyecto venía de otro que tenía problemas y la comunidad se cansó y dijo, mira, necesitamos a otro arquitecto, le llaman a mí y yo no me quería meter porque yo sabía que la obra iba a ser complicada, lo que dices tú. Al final, son muchos líos, pero con el tema de la metodología VIP, la verdad es que conseguimos, pues, sobre todo mediciones, asegurar distancias, alturas, anchuras de pasillos, que es cumplimiento del código técnico, de normativa municipal, etcétera, etcétera. Ahora mismo, tú estás colaborando con distintos estudios y ¿qué podrías aportar a una empresa, por ejemplo, en el tema del proyecto de ejecución? A ver, desde el estudio, lo que está claro es que ahora mismo damos soporte en lo que es la metodología VIP, para otros estudios, para las constructoras, etcétera. Y, bueno, ya has visto que aparte por los trabajos que tenemos a menor escala, pequeña escala, que aunque el cliente tampoco es un requerimiento de él, pero sí que al fin y al cabo te acostumbras a trabajar con esta metodología y para ti es una otra. Eso es importante. También estamos intentando introducir lo que es la metodología VIP para lo que es el estándar Passive House. Bueno, ya conoces tú en este caso al compañero este Luis, que tiene la empresa, el estudio, que somos Passive House y queremos en este caso darles el soporte también para estandarizar los procesos de control de lo que es la ejecución de la obra, que para eso es importantísimo. Sobre todo este tipo de construcciones de Passive House en el que tienes que tener todo muy descentrado, muy acotado, etcétera. Exactamente, ¿estáis ahí en el tema de Passive House? Porque has dicho en el tema de ejecución de la obra, digamos que uso BIM estáis metiendo ahí. Bueno, de momento no hemos implementado ninguna obra, pero sí con Luis hemos comentado de que realmente las ventajas que podría llevar a la hora de hacer la ejecución, es decir, el control exhaustivo del, por ejemplo, la ejecución de los pasos de instalaciones, el detalle constructivo, etcétera, porque al final en ese tipo de obras necesitas que lo que son los encajes entre diferentes, la instalación, la estructura, etcétera, o los revestimientos se haga de una manera en concreto. Eso para que luego cuando hagas las pruebas de lo que viene siendo la puerta sopladora, el loadout, pues al final te salgan con los valores y la verdad es que esa, entre comillas, estandarización de procesos junto con el BIM, pues estaría muy bien y ahorraría muchos cosas, ¿sabes? Para los estudios y para la ejecución en sí de la obra y también para los prefabricados porque al fin y al cabo en Passive House hace mucho prefabricado, si tú haces el modelo en BIM le puedes pasar el prefabricado a la empresa constructora que ya tenga las medidas y todo y pueda aborcarlo. Siguiendo un poco, por otro lado tenemos también lo que es los ejemplos de aplicación en proyectos de cierta envergadura que es lo que ya he comentado con anterioridad que es el edificio de esta formación que al fin y al cabo es un Asville pero mira, es un Asville a posteriori del proyecto y tampoco es grande el edificio pero al final parece que se ha convertido en más, parece que tiene más peso la instalación que lo que es el propio modelo de arquitectura, ¿sabes? El modelo de arquitectura es súper sencillote y está casi todo prefabricado pero las instalaciones es un cristo. La verdad es que para mí ha sido una de las cosas más complicadas que hemos tenido que hacer porque la verdad tener que pasar tantas instalaciones por pequeños sitios, recovecos o hacer cuadras unas y otras pues la verdad es que ha sido complicado. cuando se encuentran varios sistemas y tiene que pasar uno por encima del otro o sea, eso no se hace con un clic no se hace con un clic por lo mucho que quieran. No, 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 la verdad y de hecho yo creo que cuando aprendes entre comillas o haces cursos de Beam Revit y esto la parte de instalaciones dentro del MED es yo creo que lo más complicado que te puedes encontrar porque al fin y al cabo es donde realmente el potencial del programa es mucho mayor. Bueno, aquí era un poco también el encuentro con la estructura que está en rojo y... ¿Qué son todas esas exclamaciones? A ver, explícanos. Bueno, las exclamaciones sobre todo es porque están abiertos las salidas, ¿sabes? Hay algunas todavía que no están por colocar en el caso de las máquinas de estación aquí sería la entrada y salida de agua y en el caso de las tuberías bueno, las de ventilación lógicamente las tuberías de ventilación o los conductos de ventilación están abiertos en muchos casos, ¿sabes? Pero vamos, que en sí lo que en la instalación está totalmente conectada y lo único son esos puntos temporales que no están conectadas. Lógicamente estoy esperando también ahora mismo estamos esperando al rediseño o por lo menos a la decisión por parte de la propiedad de si continuamos con el diseño igual o qué. Eso sí, las instalaciones con el proyecto imposible, o sea, el proyecto de instalaciones yo lo siento pero es que es para tirarlo directamente, o sea, es volver a empezar desde cero y es una pena porque al final es un trabajo de un profesional que entiendes que es un tiempo y te das cuenta de que no, no se han metido con las partes, es decir, ese feedback que habría que hacer entre arquitecto, instalador, turista y tal, no se ha hecho en este caso y ha surgido otros problemas. Y el edificio no es complicado, o sea, tampoco es un edificio grande, que lógicamente yo he visto licitaciones de obra pública de 36, 40 millones de euros de hospitales que están hechos por otros compañeros, esos pins que ves un tamaño de instalaciones brutal, o sea, solo 30 millones de euros en instalaciones es mucho y lógicamente ahí, si lo haces mal o se va a ejecutar mal en proyecto, el coste en obra es brutal también. Sí, yo recuerdo en el metro de Rial que, claro, fuera hacía 50 grados entonces tenemos que considerar 50 grados de temperatura y había instalaciones muy gordas que teníamos que considerar con el equipo de arquitectura que entraban por las puertas, o sea, parece una chorrada, pero era un metro, había que enterrarlo, había que hacer un agujero suficientemente corto para que entraba la máquina desde arriba y luego que por el camino que iban a seguir de por las puertas entraran y eso generó unas portones ahí, claro, tú veías la estación de metro y entonces era como, pues yo te diría casi entre dos tercios y un tercio lo que ocupaban las instalaciones para refrigerar eso. Sí, la verdad es que parece mentira pero al fin y al cabo las instalaciones sobre todo temas de ventilación y esto es de lo que más de lo que más ocupa y es que te das cuenta de que no es ninguna tontería. Si prevés bien las cosas lógicamente van a ir bien y sobre todo decir porque a mí siempre me decían bueno esto lo queremos para mañana digo oye que las instalaciones no se pintan de un día para otro también hay que darse cuenta un poco de que este trabajo que al fin y al cabo es como construir el edificio de nuevo pero en realidad virtual entre comillas pues lógicamente conlleva mucho tiempo y sobre todo porque tienes que ir haciendo comprobaciones pendientes de tuberías que esto cuadra esto no cuadra si no el día de mañana cuando vayas a construir al final es tontería me decían bueno haz un previo no es que no hay previo o sea esto es o entra o no entra no hay más te das cuenta de que este conjunto de instalaciones pues ocupan muchísimo espacio y luego te encuentras que las tuberías también tiene que haber una coherencia no puedes dejar las tuberías unas por encima y otras por debajo de la ventilación etcétera porque lo estás lo tienes que estar viendo y fíjate o sea yo me estoy fijando en una zona que tienes como el encuentro de una zona de una zona rosa de aire con las tuberías y luego con hay una parte que también que la tienes en verde toda esa zona vamos es que es un caos es un caos ya se ve que hay algún pequeño encuentro con una bandeja pero es que eso esto es lo último esto de hecho es la previsión de las bandejas para electricidad y demás eso es esperable y la bandeja de electricidad al final es lo que vas a cambiar nuevamente claro porque es lo que vas a intentar cambiar pero eso tú no lo puedes automatizar de decir dago un clic y ya está es que es imposible es imposible y de hecho al final yo me encontré con que los planos del instalador para él todo pasaba por aquí por lo que es este trozo claro yo estaba viendo ese trozo y digo madre mía que maravilla esto está pensado ¿sabes? está pensado sí está pensado porque si no si no el cliente va a decir oye tío tú no lo pensas no 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 cosas que normalmente pues que no en un proyecto tradicional digamos yo me acuerdo cuando empecé que tenía que ponerme con los planos de instalaciones calcaba al otro bueno estoy hablándote de hace bastantes años cuando aún no no se usaba el tema de BIM y de repente te encontras el día antes de la entrega que tenías una luminaria encima de una rejilla yo decía eso es imposible pero aquí no vas a tener ese problema porque se ve ahora que han visto que eres un crack porque es que por esa cantidad de trabajo y esa cantidad de experiencia que se ve en lo que nos has enseñado ¿cómo hago para ponerme en contacto contigo? ¿cómo hago para contactar con José Luis y decir esta persona puede ayudarme? estamos en Zamora nuestro estudio es Pointe Studio BIN y LIM y la verdad es que bueno al fin y al cabo pues contactar por DM o lo que sea o incluso a través de ti ¿cuál es el BIN? el mío es joseluiscampano arroba pointestudio.es o joseluiscampano arroba gmail.com para la gente que no os conozca pues que pueda contactar pues nada me ha parecido una entrevista súper interesante así que muchísimas gracias José Luis a ti muchas gracias a ti sobre todo por enseñarnos el DINAP un saludo jefe del BIM por un saludo